Vamos a Valeria, que está con el móvil, siguiendo la conferencia de Kudelka. Exactamente, Rebeca, está hablando todavía Andrés Fassi, de cara al futuro de Talleres. Que me nace, como lo acabamos de hacer recién. Recién se vivió un episodio muy especial y muy emotivo. Porque este anuncio lo hacíamos dentro de la cancha, anunciándole a nuestros jugadores, a nuestra comisión directiva, a nuestro grupo, coordinadores generales, directores y gente que hacen el día a día posible. Siempre les comunicábamos que Frank, a partir de hoy, dejaba de ser el técnico, momentáneamente, agregábamos esa frase, momentáneamente dejaba de ser el técnico de Talleres. ¿Por qué? Porque personas como Frank, con su calidad profesional, con su calidad humana, con tantas cosas lindas que le dio a Talleres, siempre te tendrán las puertas abiertas de esta institución para poder regresar. Por eso, decirte, Darío, gracias, muchas gracias, por todo lo que, no solamente por todo lo que le dije a Talleres, sino por todo lo que convivimos y compartimos y por lo que aprendimos al lado tuyo y al lado de ese extraordinario cuerpo técnico con Mauro y la Pepa, personas que han sido muy, muy de tu riñón y que le han dado muchísimo a esta institución, decirte gracias, decirte gracias por lo que entregaron profesionalmente, gracias por lo que entregaron humanamente, gracias por lo que crecimos, gracias por las situaciones buenas, malas, más o menos, pasamos por todas las circunstancias que el fútbol te puede dar y, sin embargo, terminamos el último día diciendo, hermanos como vos, son los que uno quiere hermanarse de por vida y desearles realmente lo mejor en lo que generes. Porque entendemos que esta profesión es así, entendemos que la profesión del entrenador es buscar permanentemente poder tener nuevos retos y nuestra misión también como institución será la de seguir construyendo esto que, gracias a Dios, empezamos a compartirlo hace tres años y medio. Así que gracias, Darío, gracias por todo, gracias por lo que nos diste, gracias por lo que aprendiste.